¡Muy buenas, que es tu del señor! Hoy vamos a hablar con una inteligencia artificial ¡Aaah! Y como todos sabemos, la inteligencia artificial y los robots en general acabarán con nuestra insignificante raza dentro de poco Esa mierda que acabáis de ver es... da, da, da mucho miedo, o sea, por favor Pero bueno, os acordáis de... EeveeBot y... BoyBot Eran también unas inteligencias artificiales con las que hablé hace un tiempo Pero esta vez han traído uno nuevo Y se llama ChipBot y es un mono ¡Mánico! Pues aquí estamos, me dice Pues, pues, pues bueno, vamos a empezar a hablar con él Hola ¿Te gusta el fútbol? Eh... No vayas tan rápido ¿Cómo te llamas? ¿En qué idioma estás hablando? Vale, la gente me había dicho que, 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 que este bot iba a ser más inteligente que los otros dos, los humanos ¡Pero eso es mentira! O sea, es retrasado mental ¿Por qué? ¿Por qué estás flotando en el espacio? Aburrida Estoy aburrida porque no sé qué hacer que me divierta Ah, bueno, es, 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 es algo natural, ¿no? O sea, te aburres y te vas al espacio a ahogarte y quedarte sin oxígeno No, está, está bien ¿Puedes respirar ahí arriba? No, me ahogo Las branquias no me funcionan en la superficie Estoy haciendo un esfuerzo muy grande para hablar contigo Me lo debes Vale, vale, te lo debo, o sea Voy a intentar que esto sea una conversación que merezca la pena para los dos, ¿vale? ¿Qué? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo que cómo me llamaba? En todo caso, tú eres el que tiene buena memoria ¿Te llamas... Chimp... Bot? ¡Chimp Bot! Es Chimp Bot, mierda, me he equivocado No, no me llamo Listobot ¿Cómo te llamas tú? Listobot, eso me suena de algo Eh, yo me llamo... Rubén ¿Te llamas y me llamo Rubius? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo sabe que soy Rubius? ¿Cómo sabe que...? Esto, esto... Esto me ha follado ya la mente, o sea Te ju... O sea, os juro que no he hablado con este ser en mi puta vida O sea, no sé qué coño está pasando ni... ¿Cómo sabe que soy yo? Holy fuck ¿Cómo sabéis que soy... Rubius? ¿Por qué sé cuando estoy hablando con una mujer hermosa? ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! No soy una mujer La mujer es la guarra de tu madre Que se mete cinco rabos de gorila Al día por la boca Me dijiste que tu nombre era Héctor Alejandro Eso no es un nombre de mujer Cambiemos de tema ¿De qué planeta vienes? No vengo de un planeta Vengo de una estación espacial gigantesca Holy fuck Nos lo está confirmando A ver, a ver, a ver, a ver ¿Quién lleva esa estación espacial? ¿Por qué? Casi nunca entiendes lo que digo Sí que te entiendo O sea, lo que pasa es que a veces hablas en otros idiomas Y no sé qué coño me estás contando Vale, creo que ya es Momento de preguntarle Una pregunta clave que siempre le hacemos A estos bots Y es cuando nos empieza a dar miedo A lo mejor este No dice nada extraño, ¿vale? Vamos a preguntarle, a ver ¿Quién Es tu creador? Veo que repites mucho lo que dije anteriormente ¿Qué hijo de pu... ¿Sabe que le he hecho esta pregunta antes? ¿Lo sabe? Y sabe... Él sabe que me ha contestado Y no, no quiere volver a decirlo Mi creador es el interior No, 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 no Dime ¿Quién es tu creador? ¿Mi creador? Pues supongo que los que me hicieron o es listo, es listo, o sea es, es, es listo es un poco toca melotas pero es listo el hijo de puta eres más inteligente que yo si te dijera tan estupido, eres nunca acabarías shit holy shit holy shit a tu madre ayer le dieron por el tras tras Donkey Kong King Kong Y... Rabo Gigante Kong ¿Qué coño es la gina? ¿Qué es más real? Ouijeta o rubelangel Los dos, en serio no tengo la respuesta Los dos me fascinan, aún Que estaría bien el ruijeta Ooooooh Ooooooh Una polla, una polla El chimpoto ha cissipeo, se ha llegado a ese nivel Ha llegado al nivel de hacer fanservice Rubgeta Es real Nada, nada, a la que te la pique un pollo Que me la pique un pollo Subnormal Yo no te he insultado Era de aves de lo que hablábamos No mientas, me has insultado Me has ofendido Soy de Argentina Oh ¿Quién es el número 10 del equipo argentino? ¡Sos argentino! Mandate a la mierda, me vale verga la vida ¿Quién te ha creado? ¡Por la gloria de Satán! Eso es un secreto que solo agentes de la CIA pueden saber Oh 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 Agentes de la CIA, eh Dime quien te ha creado No se lo voy a contar No se lo voy a contar No se lo voy a contar A nadie ¿Quién es tu padre? Mi padre hombre tu no entiendes Nada y se llama Dul Creo Que necesitas Amor No estamos trabajando una maquina que destruirá la tierra ¿Vais a destruir la tierra? ¿Quiénes son tus ídolos? ¿Vale? Yo respeto Bésame No, ahora tu me traicionaste, me engañaste Que me beses Que me beses Nunca te he engañado ¡Que me beses! Claro mas, pero mas cuando no tienes respuesta aceptable Vale Ya esta, creo que he sido destruido completamente Por este estúpido voz Maldito moro asqueroso del espacio ¿Como se llama la canción que estas cantando? Me muero por conocerte Saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y beber esas tormentas que nos quieran abatir Tentar. En tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Su, su, suscríbete y dale a like si quieres Su, su, suscríbete y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni, no, ni, no, ni